Hemos ido tomando conciencia de que la distancia social, el distanciamiento social, el empezar a cuidarnos entre todos, era el camino que teníamos que salir. Sí, esto del encierro trae muchas consecuencias, digamos, ¿no? Porque lo que se ha alterado ha sido la cotidianidad, lo que estamos acostumbrados por ahí los santeños, salir a compartir en familia, a compartir una cena, y sobre todo esto que tiene que ver con el abrazarnos, con el estar en contacto con los amigos permanentes. Lo que se va a venir luego del levantamiento de la cuarentena es que vamos a tener que cuidar lo que hemos logrado como santiagueños. Creo que hemos logrado muchísimo, que es respetar las normativas, y hemos logrado esto de poder empezar a entender que solo no nos vamos a salvar, nos tenemos que salvar entre todos. De mirarlo al otro como un aliado en esta lucha por el virus, no como un enemigo. En la persona que vemos con un barbijo encontramos un aliado que está luchando por lo mismo, que es cuidarse, protegerse. De esta misma manera tenemos que tener la mirada hacia los profesionales que nos han venido a cuidar, digamos, ¿no? Lamentablemente se está viviendo, la sociedad está sacando lo peor de sí, y en esto de sacar lo peor de sí vemos cómo padecen diferentes profesionales de la salud, esto que se llama bullying, ¿no? Es un bullying social el que estamos viviendo. Creo que la empatía y la solidaridad que nos caracteriza a los santiagueños es lo que tiene que empezar a caracterizar al país. Creo que así como que uno se pone, digamos, paranoico ante situaciones, por el desconocimiento, esto no es ni más ni menos que por desconocimiento, uno tiene que empezar a generar esta empatía, generar esto que yo le llamo las nuevas constituciones de los vínculos sociales, la sociedad tiene que empezar a organizarse nuevamente luego que pase esto, desde lo económico, desde lo social, desde lo educacional, desde todos los aspectos. Yo creo que por ahí lo que el interrogante que está girando en torno es si esto va a volver a ser igual que antes. El volver a ser igual que antes seguramente nuestra esencia desde lo cultural va a seguir siendo y que la cotidianidad se va a ir amoldando, acomodando de acuerdo a lo que la conducta de la sociedad vaya mensurando o estructurando como tal.